Marco Aurelio Emperador Romano y filósofo estoico, señala que la queja es un sabotaje mental para tu mente. Quejarte, no te ayudará a resolver tus problemas. Quejarte de tus circunstancias, te niega la posibilidad de encontrar una solución. Para resolver tus problemas, necesitas analizar las causas. Luego, podrás encontrar soluciones con la mente abierta y una actitud creativa. La filosofía estoica no te pide abnegación ni conformismo, te pide resiliencia, innovación y una actitud de tenacidad. La reflexión que hace el estoicismo, es sobre lo que molesta a las personas, porque no las perturban las cosas que pasan sino las opiniones que tienes sobre esas cosas que pasan. Se trata de enfrentar esas opiniones y antes de asumirlas, cuestionarlas como si se trataran de hipótesis y no de hechos firmes. La actitud estoica te exige reflexión en lugar de impulsividad en la vida. Se trata de vivir con prioridades. Y recuerda, sin reflexión, no sabrás la auténtica realidad en la que vives. Para dejar de asumir tu realidad como un castigo divino, es necesario que te desarrolles de forma estoica. Reconoce que está bajo tu control y que no. Eso, te permitirá resolver lo que no puedes y dejar de preocuparte por todo aquello sobre lo que no tienes control. Piensa antes de actuar, hablar, opinar, decidir. Define tus miedos. Hay miedos irreales y hay miedos que puedes enfrentar. Vive el presente, para disfrutar y valorar lo que vives cada día. Acepta la muerte, como la única certidumbre y gozarás cada segundo de tu vida.